Siempre, como en este momento del video, la que hago es tirar una frase, algo que tiene que ver con el video El tema es que no tengo idea que contiene este video ¿Qué tal chicos? Soy Kamanus, si les gusta el contenido recuerden suscribirse al canal, seguirme en Twitch Y utilizar código Kamanus en la tienda de Brawl Stars para cualquier compra de skin, lo que sea Eso la verdad que me ayuda un montón chicos, así que bueno, gracias Y gracias a todos también los que me están siguiendo en People, dejo los links en la descripción People es una app nueva, pero bueno, nada, gracias a los que usan código Kamanus Ya dicho esto, les traigo algo que miren, me levanté y tenía una lista así de mensajes del K88, de mi clan, ok Así de mensajes, papá, por ahí me dice, por ahí me dice, digo, ¿qué pasó amigo, qué pasó? Me dicen, prende directo, o sea, no, prende directo, prende video, conecta la cámara Y estando en cámara, directamente grabando, quiero que apretes la cara de 8-bit y vas a ver lo que pasa Lo más increíble de la historia de la humanidad de Brawl Stars, así que, al juego Bueno, acá estamos, ¿no? 8-bit lo tenemos en este lugar Lo que me dijeron que haga es que rápidamente presiono en 8-bit y me pongo a apretar la cara de 8-bit, tipo violentamente Y ahí debería pasar algo que, que bueno, que sería algo como único en la historia de Brawl Stars No sé qué carajo pasa, pero me reventaron tanto el celular que lo quiero ver Es apretar acá, rápidamente la cara Ok, y ¿Qué carajo pasó? ¡No! Se fue, ¿cómo vuelvo? Ahí, ¿qué carajo pasó? Error, config line No, ¿y esto? ¿Y esto qué carajo es? ¡Un juego! ¿Tiene sonido este juego? No sé si es el que trata esto. Les juro por una medida que no lo sabía, eh. Debe one get ready. Ahora que me busco el cable porque lo voy a jugar. Es un juego, un juego oculto. Un juego oculto en 8 bits. Este es el juego. Este es el juego. 8 bits es como una máquina de jueguitos. Este es el juego que tiene 8 bits. Muy bien. ¿Y qué pasa en estos portales? No hay un portales. Ah, y te va a agarrar estas en el Brawl. ¿Esto hace cuánto estará? A mí me lo pasó el K88 hoy. ¿Alguien sabía esto? ¿Alguien había probado esto? Yo nunca vi un youtuber subir esto. ¿Esto es nuevo o nadie lo había descubierto? ¿O es nuevo o nadie lo había descubierto? Es como un juego web. Que viene por el Inbox. ¿Qué es eso? ¿Me lo puedo comprar los portales? Ah, perdí. Pensé que había descubierto algo. Pensé que había descubierto algo. Perdí. A ver, voy a probar la vuelta. Amigos. No tenía idea que esto existía. No tenía idea. Les juro que no tenía idea que esto existía. Esto me levanté. Es más, le voy a poner la captura de pantalla del K88 escribiéndome. No, no, no. Es increíble, bro. El equipo de Brawl Stars, el equipo de desarrollo de Brawl Stars. A los youtubers no nos dijeron que esto existía, eh. Esto realmente me lo pasó el K88. Esto realmente me lo pasó el K88. Anda más fluido en mi celular que en lo que se ve en la pantalla. ¿Qué pasa si se gana? Si se gana el juego. Me parece que se me está atrapando un poco la PC por eso anda lagueado. Pero pruebenlo. Prueben esto. ¿Y qué pasará? Después voy a jugar en serio a ver qué pasará si se gana el juego. ¿Llegaremos a algo realmente? La verdad que no tengo idea. Pero bueno, acá tenemos algo escondido. Como un easter egg escondido adentro. ¿Cómo es la dirección? ¿Se puede entrar directo? Porque se debe poder entrar, miren. Derecho por la dirección web. Sí, con esta dirección web. Y se la podría copiar. Seleccionar todo. Copiar. Listo, la copié. Y la voy a poner en la descripción para los que quieran entrar directo. Se debería poder entrar directo. A jugar directamente desde el link. Me imagino. Quizá no se puede. Podemos probar igual, ¿no? Entrar directo desde el link. A ver. Está en Safari, me abrió. Vamos a probar. Mejor es probar, ¿no? Mejor que adivinar. Ahí está. Fuera de series, ¿qué es esto? No sé. Series recomendada, estaba buscando. Vis a Vis, final, su lema. Está viendo Vis a Vis, miren. A ver, vamos a pegar acá. Pegar. Go. Ah, está buscando review de Vis a Vis. Tengo productos instalados. Ah, no me deja, no me deja, no me deja, no me deja. Tengo que entrar por el juego. La única forma de entrar al juego es por el juego. Y si volvemos al juego de Brawl Stars, queda como con unas cosas, ¿no? Porque se puso como... Miren. A ver. ¿Dónde está? Sí. Se puso como roto. Ahora está como roto. Me figura como roto a mí ahora 8-bit. No aparecen los ojos. A partir de ahora me aparece así. Tuvo raro, ¿no? Pero la verdad es que me encantó. Es increíble las cosas que tiene escondida el equipo de Brawl Stars. El equipo de Brawl Stars es buenísimo. Esto no lo sabíamos los youtubers, ¿eh? Esto me lo pasó el K88, chicos. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chao, chicos. ¡Gracias!